No es que seamos habladores Pero si nos gusta hablar Por eso no hay más que hablar ¡Compramos el Infopack! Y si ya tienes tu Infopack Trae un amigo a comprar el suyo Y te regalamos otro mes de Habla Sin Parar Hablar más no cuesta mucho Cuando se tiene Infonet Infopack cuesta poquito Se me coge un segundito si te sale barato Únete a los Infoamigos Con tecnología GSM ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando?